En el programa de hoy quiero contarte las claves que hemos seguido para sacarle el máximo provecho a este proyecto de cocina. Un proyecto de cocina que no teníamos todo el espacio que queríamos, pero aún así teníamos que aprovecharlo al máximo. Vamos a ver un proyecto unido, una cocina unida al salón. Hablaremos de la iluminación. Quiero explicarte el tipo de encimera que hemos utilizado, todos los accesorios que componen este proyecto de cocina y además tengo la suerte de que en este programa no voy a estar solo. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así tengo que darte la enhorabuena porque creo que aquí puedes encontrar muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestra redes sociales porque ahí tenemos fotos en alta calidad de prácticamente todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que recibes no consigues todavía hacer ese diseño que te gusta y que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado en un vídeo explicado perfectamente aquí en esta esquina si clicas para verlo y en el primer comentario tienes toda la información. Y como te decía hace un momento, hoy estamos en un proyecto que está unido al salón. Pero antes de nada lo primero que quiero decirte son las medidas que tiene este proyecto para que sepas si puedo no puede encajar en tu casa. Tres metros noventa desde aquí detrás, que aquí detrás tengo todavía un trozo, hasta donde termina la mesa. Y solamente dos metros treinta y cinco, fíjate que poca distancia queda entre mis manos, hasta donde acaba la península. Y es que en este espacio tan reducido creo que hemos sacado un amueblamiento impresionante. Pero no te lo quiero contar yo, porque como te decía también hace un momento, en este capítulo no voy a estar solo. Le voy a dar la bienvenida a Estela, que hoy nos acompaña presencialmente, no sólo con su voz. Hola familia, ¿cómo estáis cocinólogos y cocinólogas? Yo soy Estela de Cocinas TJR y estoy encantada de poder acompañaros en este programa presentándoos este proyecto tan bonito y tan luminoso que tenemos, Dani. Qué bonito, Estela. Ya según he llegado he notado la sensación, la buena vibra, como se dice, ¿verdad? Cuando entras en este espacio tan acogedor, tan cálido, pero me encantaría que nos contaras cuáles son las claves del diseño. Por supuesto, allá vamos. En este caso los clientes se pusieron en contacto con nosotros a través del diseño online y el artífice de esta maravillosa cocina es nuestra compañera Tara, que nos acompaña cada día en el estudio. Gracias a ella hemos conseguido un espacio abierto, unido al salón. Vosotros no lo estáis viendo, pero tenemos una cristalera espectacular ahí detrás que gracias a ella ilumina toda la estancia. También gracias al diseño en U que en el estudio propusimos a nuestros clientes, hemos delimitado la zona que separa la cocina del salón y es esta forma de U la que hace que la península sea la auténtica protagonista, Dani, porque en ella la familia se reúne ya no sólo para preparar el desayuno, para tener un picoteo, sino para lo importante reunirse y pasar grandes momentos en familia. Así que estamos súper contentos con este diseño y con este resultado. Podríamos decir que es determinante en esta reforma porque es una reforma total. Integral, sí. Al haber unido el espacio de la cocina al salón, algo que estamos viendo ya en muchos programas que es la manera de tener una única estancia muy amplia en la que te permita hacer estas formas de cocina en un espacio tan tan reducido como este. Luego lo vais a ir viendo, pero es en este tipo de diseños en los que aparte de estar toda la familia unida en un mismo espacio y tener esta luz de la que tanto hablamos y que tan importante es, independientemente de que la cocina sea grande o que sea pequeña, es que ganamos muchísimo almacenaje extra. Estamos hablando de que tenemos tres gavetas, tres cajones interiores, muchísima más encimera, la mesa unida al salón... Bueno, creo que todo son ventajas. Así que, ¿qué vamos a decir? Me muero de ganas de contarle cuáles son los acabados, qué tipo de encimera hemos utilizado, qué modelo de grifo y fregadero y los electrodomésticos. Así que si te parece, Estela, vamos a ir viendo paso a paso todas las claves de este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado la zona de las torres y es que empezamos con este combi de 70 centímetros de ancho y 2 metros de alto de Bosch en cristal negro que da un reflejo y una sensación de profundidad hacia el ventanal que siempre nos gustó desde el principio. Recordar que se abren por este tirador y que se puede cambiar la orientación de la puerta como más te interese. Justamente al lado encontramos la torre de horno y microondas, también dos piezas de Bosch. Pero ¿cuál fue la solución que hicimos? Porque hemos elegido un horno compacto de 45 centímetros. Como te decíamos, nuestra primera premisa era sacar el máximo espacio en este rincón de cocina. Por lo tanto, en la parte inferior, que podría venir aquí perfectamente la lavadora, que por suerte no está en esta estancia, se pudo sacar fuera, hemos dejado tres cajones interiores. Ya sabéis que los cajones interiores nos encantan porque te ayudan a organizar muy bien tu cocina y accedes muy fácilmente a ellos. Me gusta mucho también cuando hacemos todo el interior en color grafeno, sobre todo en este tipo de cocinas que combina muy bien con el gris bisón, mate, seda que hemos utilizado para el exterior. Pero antes de pasar a contarte los módulos altos, quiero darte un pequeño tip y es que fíjate conmigo en la iluminación. Hay colocadas dos piezas, simplemente dos piezas de iluminación. Pero claro, cada pieza de iluminación tiene diez focos, una aquí y la otra allí. Parece poco, ¿verdad? Pero estos diez focos, fíjate, toda la luz que dan cuando yo estoy debajo y ahora fíjate en cuanto yo me muevo cómo cambia la iluminación. Me encantan este tipo de soluciones porque tienen los focos como una parte arriba, como una forma de campana. Están en la parte superior y dan la luz muy cerrada. Tan cerrada que si estás en otra parte de la distancia, apenas ves en el techo que estén encendidos. Muy buena idea. Y claro, cuando nosotros tuvimos que hacer el pedido de esta cocina, todavía le quedaban algunos remates de construcción a la obra. El más importante de todos era esta pieza. Esto es una columna en construcción. No teníamos la altura final con el suelo, todavía tenían que subir unos centímetros. ¿Qué solución tuvimos que hacer? Pedimos este mueble abierto que ya estaba en proyecto, pero para poder adaptarnos en el diseño y para poder adaptarnos cuando fuera el momento del montaje, se pidió este frente de ajuste y así no importaba si el suelo subía un poco más o un poco menos, podíamos rematarlo perfectamente. Y quiero que te quedes con los módulos que vamos a ver ahora. Parte superior, plegables hacia arriba y el interior sigue siendo igual. El roble kairos, esta madera oscura que hace tan bonito y que queda también con el color gris. Una madera en mate que además es muy sufrida en el día a día de la cocina. Campana interior, nuestro modelo de Helica Boxing Plus, poder aprovechar perfectamente los espacios. Y quiero hablarte también porque creo que es importante. Aquí tenemos el limitador de apertura, no nos deja golpear en el techo. ¿Qué medidas tenemos en los dos puntos claves? Tanto en la parte inferior como en la parte superior. En la parte superior la puerta abre hasta 2 metros 25 centímetros y en la parte inferior estamos en 1 metro 83 centímetros. Yo entro en la parte inferior y no golpearía, pero esta solución está porque el herraje abre mucho más y así nunca tocaríamos en el techo. Una vez que superamos esta pieza de 90 centímetros tenemos una esquina en plegables. 80 centímetros para esta parte siguiendo con el decorado interior y 105 centímetros en el otro lado para tener el almacenaje. Fíjate con estas tres piezas cómo puedes tener de bien organizada la cocina. Y claro, antes te hablaba de las dos piezas de iluminación que hay en el techo. Una tercera que hay aquí. ¿Pero qué ocurre si yo quiero en estos proyectos de cocina que están unidos al salón tener esa esa luz mágica por la noche que te ayude a venir por una piecita de fruta, que te ayude a venir por un vasito de agua? Tenemos dos iluminaciones en este proyecto de cocina. Voy a apagar un momento la campana para que todavía sea más evidente. Apago con nuestro pequeño interruptor la iluminación que va en la parte de adelante de estos tres módulos y me queda el carril de iluminación. El carril de iluminación está muy bien porque nos deja colocar tomas de corriente a los lados, sobre todo cuando hacemos el frente en el mismo material de la encimera. Apago la luz del carril y ahora voy a dar la luz de los leds. Fíjate qué diferencia. Bañan completamente la encimera y muchos de nuestros clientes prefieren tener los dos tipos de iluminaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo el momento, si estoy trabajando y necesito más luz me viene muy bien la iluminación delantera. Si me quedo solamente por la noche puedo elegir solamente la luz del carril. Y si no, como yo ahora lo tenía puesto, coloco toda la iluminación. Poder tener diferentes encendidos en tu cocina te va a crear, te va a dejar crear diferentes escenas. Y esto siempre es muy buena idea. Continuando con lo que hablábamos al principio del vídeo de buscar la luminosidad en esta estancia unida al salón, decidimos en proyecto, para aportar un poquito más de calidez a la madera, buscar una encimera de color blanco, ya que esta todavía iba a iluminar más la estancia y el espacio. El modelo de encimera que hemos utilizado es el modelo de Decton, en concreto el tono Rem. Es un blanco roto pero tiene una veta muy bonita en tonos ocres, que es también el color que hemos utilizado para el fregadero y el grifo y lo hemos utilizado tanto para la encimera como para el frente. Hablábamos también de que hemos usado un diseño en U con una península para delimitar las estancias. En la primera parte de este diseño en paralelo tenemos la zona de cocción y bajo la zona de cocción hemos ubicado dos gavetas de altura 84 en ancho 80, más o menos una zona de 1,60 en total, en la que hemos utilizado los cuberteros, los separadores, etcétera, para todos nuestros utensilios. Ya sabéis que en función del acabado que elijáis para la cocina, todos los interiores se pueden personalizar y aquí hemos utilizado gráfeno combinado con nogal. Algo que siempre os proponemos añadir también son las esterillas, que cumplen con dos funciones. La primera, cuidar de la base del cajón y la segunda, evitar que los platos deslicen en el interior al cerrarlos. Son importantísimas y lo mismo, las hay en negro y también las tenéis en blanco. Y otra cosa que nos encanta y que seguro que habéis visto en otros programas de Dani es el separador de las tapas de las sartenes. Bueno, se puede utilizar para muchísimas cosas, desde sartenes, tapas o tapas de silicona, pero todo lo que se pueda añadir para los interiores de los armarios nos va a servir para tener la cocina mucho más organizada y encontrar todos nuestros utensilios de una manera mucho más sencilla. Llegamos al momento rincón. ¿Qué hacemos con las esquinas? Bueno, sabéis que hay múltiples soluciones para esto, desde muebles en rincón, muebles de puerta con herrajes extraíbles giratorios, pero nosotros somos más de aprovechar con dobles gavetas. Yo os voy a explicar el porqué en este espacio se ha elegido esta solución, que no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor. Cada cocina es un mundo, cada cliente también y nadie mejor que vosotros sabéis lo que necesita vuestra cocina, pero en este caso yo hubiese elegido lo mismo que han elegido sus dueños y es tenerlo todo al alcance de la vista sin tener que agacharme. Este espacio es chiquitito, estamos hablando de un paso aproximadamente de 90 a un metro y si hubiésemos puesto el típico mueble de puertas de rincón me hubiese tenido que agachar, acceder a las cosas desde el final y sin embargo aquí yo no tengo que hacer nada, únicamente con abrir el cajón cojo lo que necesito, cierro y continúo trabajando. Desde luego es mucho más funcional y mucho más práctico, pero como os decía cada uno es libre de elegir lo que más le guste. En este amueble ambiente en paralelo decidimos separar la zona de agua de la zona de cocción, por eso en obra dejamos aquí todos los desagües y todo lo que nos hacía falta para tener la fontanería en el fregadero. Hemos utilizado 60 a 60 a 60, ya sabéis que la simetría es algo que también nos gusta mucho y así hemos podido poner el fregadero de ancho 50 en el centro. Tenemos encima a la izquierda y tenemos encima a la derecha. Lo lógico a veces es ubicar el lavavajillas a la derecha, aquí no lo hemos hecho así, hemos puesto lavavajillas a la izquierda y diréis ¿por qué? Imaginaros que hay dos personas trabajando en la cocina y que yo estoy en la zona de la placa, si alguien quiere bajar el lavavajillas nos molestaríamos mutuamente, de esta manera puede haber dos personas cocinando y trabajando a la vez sin que se molesten. Como todos los interiores van en negro, continuamos con el negro para los cajones de dentro del fregadero. Ya sabéis que toda esta zona suele venir con la gaveta inferior en tablero marino para protegerlo. Y así, a la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Otro almacenaje extra, es decir, más despensa. Todo el interior son cajones interiores, por esto sí que apostamos siempre. Nada de baldas, todo estantes, o sea, todo cajones, perdón. Los estantes al final te obligan un poquito a lo mismo, ¿no? Tener que ir hacia atrás, coger las cosas del principio y de esta manera todo es mucho más ergonómico y funcional. Y con este diseño en U con la península como protagonista, seguimos con el resto de ti. Qué importante es cuando estás en el proceso de reforma, tanto la reforma solo de tu cocina o como en este caso una reforma integral, tener los planos técnicos de las instalaciones de tu cocina. Una documentación que nosotros incluimos, por supuesto, en nuestro proyecto online. Y en un caso como este es determinante porque, claro, ¿creéis que la fontanería coincidía justo aquí donde nos venía bien? Para nada. Estaba en la otra pared en origen. Necesitamos marcarla en el punto exacto para que apareciera aquí. Tanto el desagüe como las tomas de agua para dar servicio al fregadero y al lavavajillas. Y dicho esto, quiero pararme un instante porque qué bonito, qué bien combina este acabado Cooper. Me encanta. Dosificado. El fijador, el grifo, el roll up, la válvula y también las partes interiores de este fregadero. Toda una combinación de dacua. Que por cierto, si quieres ver más colores, más acabados, hicimos un programa especial que lo tienes clicando justo aquí en esta tarjeta donde tienes prácticamente todos los modelos con todos los colores para que puedas inspirarte. Y así de bien queda en esta península que tiene unas medidas perfectas. Estela, lo decías antes, 60-60-60 con costados 1,84 y 84 centímetros de profundidad. Sí, esta forma de uno se ha delimitado perfectamente el espacio y hemos conseguido aprovechar doble almacenaje. Muchas veces en las penínsulas pensamos que la única manera de solucionar la parte trasera sería con taburetes. Pero en este caso hemos preferido darles un almacenaje extra a sus clientes con esta estantería central en madera, haciendo juego con la mesa y con los altos para seguir teniendo ese toque de calidez. Y un almacenaje extra de aproximadamente unos 15-18 centímetros en la parte trasera porque el resto lo ocuparía en verdad las tomas de fontanería. Detalles que hacen más bonita esta estancia es este enchufe que tenemos aquí junto con el interruptor para conseguir, Dani, toda la parte inferior de iluminación que han apostado por ellas nuestros clientes. Y lo que me encanta es la mesa en la que estás ahora mismo. Buen detalle, Estela, la iluminación, ese led que nuestros clientes aportan y nosotros resolvemos la matemática para marcar justo donde está el interruptor. Súper bonito. Súper bonito y una toma de corriente allí, lo mismo que estas dos lámparas que cruzan y concentran la luz en el centro. ¿De dónde es esta mesa? Esta mesa es Madden in Cocinas CJR. Es un tablero que nosotros diseñamos de la medida exacta 84 centímetros de ancho. Pensamos que en un metro cuarenta con el grosor de las patas cuatro personas pueden comer, cenar y desayunar perfectamente. Y así es. Y le dimos una altura de 76 centímetros. Un espacio perfecto para utilizar a diario en esta cocina. Sí, desde aquí queríamos dar las gracias a todos nuestros clientes y en concreto a esta familia que ha confiado tantísimo en nosotros por permitirnos estar en su hogar, grabar su proyecto, hacer fotos de toda la estancia y que hayan confiado en nosotros. Espero que os haya gustado mucho este programa. Esperamos en vuestros comentarios que nos digáis cuál es ese detalle que más os ha llamado la atención. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Las gracias a sus dueños infinitas. ¿Por qué he hecho esto? Estela, ¿dónde vas? Aquí, ¿no? ¿Me escondo? ¿Te vas a esconder? I like you more and more. Oye Estela, estas vistas también se contratan con el proyecto online. Ojalá. Desde luego cuando entramos en la estancia es lo que más me impactó. Nos decían los dueños que desde ahí se ve todo el atardecer y es increíble. Impresionante. Qué vista de toda la ciudad. Maravilloso. No. No.